Así es señores, tenemos nuevamente la visita de Fanny Díaz aquí en nuestros estudios, ella es experta en moda y belleza, ya todos ustedes la conocen y en esta ocasión vamos a estar compartiendo truquitos de maquillaje, cómo vernos radiantes y siempre bellas, pues para eso Fanny está aquí y también la modelo Ari, quien nos está acompañando. Muchas gracias chicas por estar aquí con nosotros. Bueno, a ti gracias nuevamente, feliz de estar aquí en el programa, pasándoles tips de belleza muy prácticos, indispensables para todas las señoras y chicas que nos ven en casa, ¿no Leti? Eso es muy importante, bueno he estado viendo que tú has estado dando muchas clases de maquillaje para todas las chicas, para eso precisamente, para ayudarles a que se miren mejor y en esta ocasión nos vas a demostrar cómo hacer bien las cejas, cuéntame por qué las cejas, por qué es tan importante. Leti, las cejas es el marco de la cara, es algo súper, súper importante en nuestro maquillaje, una ceja bien hecha es la diferencia entre verte bonita o fea también. ¿Tanto así? Tanto así mi Leti, tanto así. Hoy en día las cejas que se están usando, lo que está de moda son las cejas más gruesas, ya ves como antes que se utilizaban las cejas muy delgadas, ahora la moda en cejas es cejas gruesas, no necesitas tatuártelas, como mucha gente lo hace, todo lo podemos hacer con truquitos de maquillaje, son pasos indispensables, pero muy efectivos. A ver muéstrame cómo se hacen, porque hay mucha gente que tienen las cejas bien delgaditas, que apenas si le salen, ¿qué le dices a esa gente cómo pueden hacer sus cejas verse más grandes? Mira mucha gente se queja de las cejas, una cosa es que muchas personas tienen la ceja un poco más arriba, otra está más abajo, están muy delgadas o están muy gruesas, todo lo podemos hacer con tres pasos que son muy indispensables, entonces el primero es, por ejemplo en el caso de ella, yo voy a hacer su ceja un poco más gruesa, ella tiene una ceja bonita, no tiene mucho problema con sus cejas, pero de todas maneras lo primero que vamos a utilizar es un lápiz. ¿Lápiz de qué color? Mira, la ceja, una de las cosas muy importantes es que las personas aunque tengan muy obscuro el cabello, nunca se deben de pintar la ceja muy obscura, la razón es porque entre más obscura se pinten las cejas se van a ver más grandes de edad y también se ven como más enojadas. Ok, lo primero que vamos a hacer es delinear la ceja de la parte de abajo, prácticamente voy a seguir la forma de sus cejas y de la parte de arriba voy a dibujar la ceja un poco más gruesa. Una vez que haces esto, entonces sigue el siguiente paso que es rellenarla. En el caso de ella voy a usar el mismo color de lápiz que utilicé y voy a empezar a rellenarla un poco más obscura de las esquinas. ¿Vas a estar usando diferentes colores entonces en su ceja o simplemente aplicas más en ciertas áreas de la ceja? Mira, siempre la ceja va más obscura de la orilla y va un poco más clara y desvanecida de la parte de acá. La razón es que la ceja nunca debe de ir muy marcada de este lado porque la gente se ve como si estuviera enojada. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso. He visto chicas que se pintan su ceja muy linda pero la marcan demasiado de donde está el lagrimal y eso no debería de ser así. Entonces lo que yo estoy haciendo es poner un color obscuro aquí y voy a poner un color un poquito más claro y desvanecido en la esquina. Es muy muy importante es que vamos a utilizar una brochita también Letty como esta, que es una brochita plana y vamos a utilizar un concealer o un color que sea más claro el color de la piel para poder delinear bien la ceja y corregir los errores. Y ahí es cuando ya vas a dar la forma exacta que tú quieres a tu ceja y el tamaño también. Y eso lo aplicas en la parte de abajo y en la parte de arriba también. En la parte de abajo y en la parte de arriba. ¿Cómo haces para que no te quede como súper marcado, que se note pues el quiebre del color? ¿Cómo haces para difuminarlo? Ok, en el caso cuando la ceja queda demasiado, demasiado marcada, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un cepillito. En el caso de estos lápices ya lo tienen pero si no pues es como un cepillito pequeño entonces ya después solamente la peinas y quitas los excesos. En el caso de ella ustedes ya pueden ver la diferencia como una ceja bien delineada y más gruesa hace que la mirada se vea más intensa y el ojo se vea también más grande y más abierto. Excelente, ahí es un excelente ejemplo ya que pueden ver el lado que no la tiene delineada, el lado que sí la tiene delineada y la diferencia que esto hace. Ok, bueno perfecto. ¿Algún otro truco en específico de la ceja antes de que nos retiremos del segmento? Pues bueno, como te decía, tenemos diferentes opciones. En este caso esto es algo que se ve un poco más natural porque lo hice primero con el lápiz, fue algo muy rápido, tenemos el tiempo contado en televisión. Pero también lo pueden hacer con gel, es algo también bien efectivo que son prácticamente los mismos pasos pero con un gel. Excelente, bueno muchas gracias chicas, nosotros continuamos con más y quédense pendientes para más tips aquí con Fanny Diaz.